La subcomisión del Senado encargada del seguimiento de los acuerdos de paz se reunió con el ministro de defensa para revisar cómo avanzan las fuerzas militares sobre las zonas que están dejando las FARC. Respuesta de las autoridades en máximo 24 horas ante denuncia de delitos, erradicación de 50 mil hectáreas de coca y ocupación de los territorios dejados por las FARC son algunos de los compromisos que hizo el ministerio de defensa. ¿Cómo esas zonas que dejan las FARC las van a acopar? ¿Cómo está la logística? ¿Cómo está el plan de las fuerzas militares? Y estamos muy satisfechos porque vemos que hay una gran estrategia por parte de las fuerzas militares para acopar las zonas. Vemos algunos problemas de logística, de coordinación entre instituciones, pero en eso vamos a seguir haciendo seguimientos de la subcomisión. En el encuentro con la subcomisión del Senado para el seguimiento a los acuerdos encabezada por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, también se hizo énfasis en la necesidad de una atención integral. Le pedimos mayor coordinación con otras instituciones para que no sea una lucha solamente de defensa, sino también integral, llegue salud, escuelas, colegios y las fuerzas militares son una institución que tiene mucha capacidad logística y mucho amor por Colombia. Los senadores le pidieron al ministerio de defensa una lucha frontal para combatir a las bandas criminales que intentan llegar a las zonas de las que ha salido la guerrilla de las FARC, así como también frenar el avance del ELN.